En Tebemorfosis, Valencia, nació el noticiero científico y cultural iberoamericano. Aquello que surgió como una chispa que trabaja como un cerebro humano, donde una idea enciende otra, cumplió siete años de transmisión. Ahora cuenta con la participación de 15 países en la región. Tiene 700 mil visitas mensuales. La ceremonia del séptimo aniversario de NCC, producido por la Universidad de Guadalajara, se llevó a cabo en Nayarit, donde a la par sucedió el Encuentro Internacional de Medios Públicos. El presidente de la Asociación de las Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y además director general del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, Gabriel Torres Espinosa, destacó que NCC es único en su tipo, que ni siquiera los medios comerciales han podido impulsar. Dijo que NCC ha crecido tanto que ya tiene socios que no son parte de la región iberoamericana, como la radio y televisión italiana que solicitó su adhesión. NCC tiene nuevos productos. Uno es el podcast Háblame de Ciencia, de Jóvenes para Jóvenes y otro es sobre turismo. Cultura en Movimiento es un noticiero, es un segmento de noticias dedicado a promover el turismo, pero el turismo cultural. No el asociado a recursos naturales, sino a cultura, a gastronomía, a museos, artesanías, artesanos, a ruinas arqueológicas, a culturas prehispánicas. Es decir, queremos llevarle a la audiencia a través de las televisiones públicas asociadas de ATI. ¿Cuáles son las razones poderosas que pueden encontrar para visitar una ciudad y que se asocian a la cultura? Se trata de apoyar a la cultura como industria desde la televisión. Otra de las novedades fue la producción de Canal 44 llamada Revolucionar IA, una serie hecha con herramientas de inteligencia artificial, conducido por la asistente Clara. Así que aquí es donde la ciencia ficción se vuelve realidad. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, reconoció la gestión del director del sistema de radio y televisión de la Casa de Estudios, Gabriel Torres Espinosa. Las emisiones del noticiero científico cultural iberoamericano se han consolidado entre el gusto del público que busca programas, documentales y noticiarios con información novedosa y sobre todo que cubra aquellas expectativas relacionadas con la solución de problemas que afectan el devenir humano y son de relevancia social. En el aniversario fue reconocida la periodista especializada en derechos humanos, Susana Mendoza Carreño, por su desempeño al frente de Radio UDG Puerto Vallarta. Ella sufrió un atentado por su labor periodística. Es una de las más fervientes y entusiastas del encuentro en Nayarit. Quiero, sí estoy muy emocionada, muchas gracias. Quiero agradecer primero a la audiencia, a toda la gente que todos los días prende la televisión, prende la radio, porque nos debemos a ellos. Todos los días nos levantamos, En mi caso, temprano, no hay un día que no salga yo contenta para trabajar con todos mis compañeros, como los que hoy seguramente están transmitiendo. Gabriel Torres reconoció la valentía de Susana Carreño y el rector de la UDG entregó el reconocimiento a ella y a todo el equipo de la emisora de Radio UDG Vallarta por los 23 años de trayectoria. En el encuentro hubo un reconocimiento a la titular de Semarnat, María Luisa Alvores, quien reconoció que gracias al trabajo ciudadano y periodístico se pudo detectar fuentes de contaminación y hacer labores de limpieza en playas. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.